Módulo Académico de Aprendizaje, Química Este curso virtual de Química le permite a usted, respetado estudiante, aprender a su ritmo y en la comodidad de su hogar. Es importante la motivación y el deseo por aprender, como principios básicos para abordar el curso. Podrá interactuar con las diferentes herramientas virtuales que la Internet le facilita. También con su capacidad investigativa, para ir más allá de lo planteado en el texto guía, los documentos de apoyo, los recursos virtuales de aprendizaje. Es importante que organizes el tiempo para la resolución de las preguntas y problemas planteados en los talleres asignados, ya que estos permitirán adquirir un dominio de los conceptos planteados, así como en la preparación para los cuestionarios. Además, puedes interactuar en el foro de preguntas al docente en cualquier momento. Adicional, debes organizar tu portafolio para que tengas una retroalimentación de los alcances logrados. Recuerda que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es prioridad reflexionar sobre las dificultades que se presentan en la adquisición de conocimientos, ya que a partir de esto se podrán plantear estrategias que permitan mejorar el aprendizaje de la química. El módulo consiste de tres unidades de aprendizaje que están orientadas en alcanzar las competencias que debe tener un futuro profesional de tu área de desempeño. Cada unidad se divide en unos criterios de desempeño que están vinculados a unos conocimientos que permiten llegar a un rango de aplicación. Por eso es importante que comprendas la matriz académica, para obtener claridad en el propósito de las unidades. En la primera unidad de aprendizaje abordarán los conceptos básicos de la química, la importancia de reconocer qué es la materia, cuáles son sus estados de agregación, la clasificación de los elementos en la tabla periódica y su función en la formación de los compuestos químicos, así como la diferencia entre propiedades físicas y químicas para una sustancia, los principales procesos de separación de una mezcla, la teoría atómica y la nomenclatura de los compuestos químicos inorgánicos, también el manejo del sistema internacional de unidades y el análisis dimensional para la resolución de problemas de factores de conversión, los cuales tienen aplicaciones no sólo en la química, sino también en la física, la ingeniería y en otros campos de importancia en tu formación. En esta unidad encontrarás actividades de aprendizaje para validar la adquisición de los conocimientos planteados. En la segunda unidad de aprendizaje sobre enlace químico, tendrás la oportunidad de reconocer la importancia de los electrones en la formación de los enlaces químicos a partir de las fuerzas de interacción electromagnética, también el tipo de enlace en la formación de moléculas y compuestos y su relación con sus propiedades físicas, que estos enlaces almacenan energía química y son los responsables de formar configuraciones determinadas en el espacio. Después aplicarás el principio de conservación de la masa en las reacciones químicas, con el fin de calcular las cantidades de los reactivos y productos que participan en estos cambios químicos. Este conocimiento permitirá entender la importancia de la química en la fabricación de muchos de los productos que se encuentran en la vida diaria. Finalmente, en la tercera unidad de aprendizaje, se plantean los conceptos de soluciones y su importancia en el mundo actual. Muchos sistemas en nuestro cuerpo y en nuestro ambiente se encuentran en disoluciones a cosas, por ejemplo un jabón líquido o una bebida carbonatada. Así mismo, aprenderás sobre la manera de expresar la concentración de las soluciones y cómo se preparan. Luego, entraremos al campo de los gases ideales. Reconocerás las leyes que se han planteado entre sus variables de estado, de presión, volumen y temperatura, así como en su empleo en la solución de problemas de interés. Este conocimiento podrá servirte en el campo de la neumática cuando estudies sistemas con aire. Espero que puedas disfrutar del mundo de la química y comprender la importancia que tiene en nuestras vidas y en el desarrollo económico de las sociedades que te permitan tener argumentos en situaciones donde aparezcan estos conceptos. Tradición, transformación, innovación Institución universitaria, Pascual Bravo Institución universitaria, Pascual Bravo Institución universitaria, Pascual Bravo